Hola a todos, un saludo de Néstor Bentancourt, Néstor Cien en la ciudad de Los Ángeles, California. En este momento no para compartir una crítica o un análisis, simplemente para darles un vistazo dentro de los estudios Walt Disney Pictures aquí en la ciudad de Bourbon, California, donde fui invitado a participar en un día de prensa para promocionar el lanzamiento de Bambi en Blu-ray en la versión 75 aniversario. Realmente una muy buena experiencia donde tuvimos la oportunidad, miembros de la prensa, de hablar con algunas de las personas que estuvieron involucradas en esta producción y también algunos de los artistas jóvenes que hicieron material extra para esta edición en Blu-ray. Como pueden ver aquí en mis espaldas está el icónico tanque de agua que todos los estudios tienen uno, el de Warner Brothers tiene uno, Sony, Paramount Pictures, pero este también es especial porque tiene al amigo Mickey Mouse. Aquí absolutamente todo nos está comunicando que estamos en una propiedad de Disney hasta el mismo parking. La estructura de parking tiene diseños con los icónicos personajes. El estudio incluye su propia gasolinera, su estación de combustible y también le pueden lavar el auto o el carro mientras están visitando. Esta es una de las entradas al estudio, el parking que les mostraba hace unos momentos es el parking El Zorro. Como pueden ver cruzando la calle están las instalaciones de Walt Disney Animation. Si pueden ver ahí el sombrerito de Mickey de Fantasía. Ahí a la prensa se le muestra alguna de las películas animadas de Walt Disney Pictures. No tiene nada que ver con Pixar. Como todo estudio de cine aquí en Hollywood hay dos opciones para moverse rápido dentro del mismo. Uno es andar con un carrito de golf. La otra opción más saludable es andar en bicicleta de un lado para el otro. Aunque cientos de miles de personas estén trabajando adentro de estas oficinas, de estos edificios, afuera siempre se respira muchísima paz. En este estudio lo pueden ver cuando sirvió de locación para la película Saving Mr. Banks, donde como ustedes saben el señor Tom Hanks encarnó al inmortal Walt Disney. Este es el teatro principal. Aquí es donde Disney exhibe la mayoría de sus películas a la prensa. Recientemente tuve la oportunidad de ver la última edición de Guardianes de la Galaxia en este cine. Eso que ven allá arriba, ese cartel cambia. Lo rotan. En un momento fue algo de Frozen. Después tuvimos Star Wars, The Force Awakens. Y como pueden apreciar el último exitazo mundial es Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia. Es un cine, un teatro muy bonito por dentro que realmente le agrega cierta magia a cualquier película que veamos obviamente de este estudio. Aquí enfrente mismo, este es el edificio de animación que está dentro del estudio. Aquí tuve la oportunidad de recorrer hace instantes las oficinas de Walt Disney que están mantenidas como si fuera la época de este genial creador. Seguramente uno de los momentos más impactantes cuando uno visita el estudio es poder ver a los siete enanitos sirviendo de pilares de este edificio. Realmente impresionante. Cómo cobra vida esa magia que estaba solamente en dos dimensiones. Y todo desde la imaginación de un grupo de personas fueron construyendo este imperio. Ahí los tenemos. Los contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Curiosamente, siete enanitos en una historia de Blanca Nieves. Tengo entendido que eso es propiedad intelectual de Disney. Y si no me equivoco, en la película de Blanca Nieves, esta Snow White and the Huntsman, creo que eran ocho, porque si eran siete Disney, iba a protestar. Enfrente del edificio de los siete enanitos, tenemos una plaza que se llama The Legends, leyendas, donde tenemos impresiones de las manos de algunos de los artistas que literalmente y figurativamente dejaron huella en el legado Disney. Es una plaza que también tiene algunas estatuas que vamos a estar recorriendo. Y que uno siempre que viene al estudio, sobre todo la primera vez, se tiene que obligatoriamente sacar alguna fotito. Aquí tenemos a Minnie, con quien voy a asumir es Roy Disney, el hermano de Walt. Como verán, no hice ninguna investigación antes de empezar este video. Así que, por el cierto parecido, vamos a asumir que es Roy. Estoy buscando alrededor y no veo ninguna placa que nos dé más información que esa. Aquí está el genio máximo, posiblemente de la cultura popular. Indudablemente de Estados Unidos. Esta estatua de Walt Disney. Siento que es exactamente la misma que está en Disneyland, pero no lo puedo asegurar 100%. Siempre está dirigiendo hacia adelante como un visionario, un futurista. Un nombre que realmente cambió el mundo. No se puede decir eso de muchos. Porque todos, todos, los que hablamos sobre todo del mundo del cine, del mundo de la animación, fuimos influenciados por este genio. Ahí tenemos una placa. El aniversario número 100. Walt Disney dijo una vez, nunca debemos olvidar que todo comenzó con un ratoncito. Ahora me encuentro dentro del edificio Frank G. Wells. Aquí también se realizan eventos de prensa. Y también tiene una sala de cine más pequeña donde proyectan algunas películas. Y como pueden ver, tienen también una exposición con parte del archivo de El Legado de Walt Disney. Aquí dentro, casualmente una vez, después de un evento de prensa, me encontré con uno de los hermanos ruso, que ya los había entrevistado antes. Y estuvimos hablando un poco, de una manera bastante franca, sobre algunas cosas y, por supuesto, off the record del universo Marvel. Acá tienen para aquellos que se quieran tomar una fotito con Star Lord y compañía. Guardians of the Galaxy, segunda parte. Y como no puede faltar, también tiene que haber una tienda de Starbucks absolutamente en todas partes. Aquí también se puede apreciar una de las cámaras multiplano de Walt Disney. Cómo fotografiaban las diferentes capas para crear la ilusión de que estábamos viendo personajes interactuar con otros personajes y también, por supuesto, con un fondo en alguna locación. Diferentes capas de acetato pintado. Aquí la pueden ver realmente impresionante. Así se hacía la animación en los tiempos de antes. Espero que les haya gustado este recorrido un poco improvisado por el estudio Walt Disney Pictures aquí en Burbank, California. Dejen sus comentarios. Si les gustó, estaré haciendo más de estos videos cuando esté visitando algún estudio o algún lugar interesante cubriendo alguna película o realizando entrevistas. Los invito a que se suscriban al canal, que me sigan en las redes sociales buscándome como Néstor Cine. Ya sea en Facebook o Twitter como Desde Hollywood en Instagram. Y estén muy pendientes porque la próxima crítica que estará llegando muy pronto, estará desembarcando, por supuesto, es la nueva entrega de Piratas del Caribe. Hasta la próxima. Chao.